Edipo era hijo de los reyes de Tebas, Layo y Yocasta, cuyo matrimonio era estéril, motivo por el cual consultaron el oráculo de Apolo, quien les profetizó que en caso de nacerles un hijo varón, éste mataría a su padre y sería padre de sus propios hermanos. En virtud de que tiempo después, Yocasta dio a luz un niño, su esposo Layo, temeroso del cumplimiento del oráculo, abandonó al recién nacido en el monte Citerón, agujereados los pies y atados con fuertes ligaduras, quedando pendiente de un árbol, hasta que pasó por allí el pastor Forbas, quien lo recogió y llevó al palacio del rey de Corinto, Polivo, quien resolvió adoptarlo. Muchos años después, y en virtud de que los corintios ponían en duda su descendencia de Regia Estirpe, Edipo se dirigió a Delfos, y el oráculo, sin revelarle el secreto de su nacimiento, le anunció que sería el asesino de su padre, y que cometería incesto con su madre. Por lo anterior, y convencido de que los soberanos Polivo y Merope sí eran sus padres biológicos, Edipo ya no quiso volver a Corinto, pero su destino, inexorablemente, se cumpliría. Ya que en el camino que conduce de Delfos a Daulis, y al ir a tomar el camino de Tebas, un carro tirado por vigorosas mulas le obstruyó el paso, y una voz injuriosa le ordenó que despejara el camino, hecho que enfureció a Edipo, quien se trabó en feroz combate con los ocupantes del otro carro, matando, sin así saberlo, a su padre Layo y sus cinco escuderos. A consecuencia de este crimen, Creón, hermano de Yocasta, ocupó el trono de Tebas. Tiempo después, la esfinge, un horripilante monstruo con cabeza y seno de mujer, cuerpo de perro, garras de león, alas de águila y una cola armada de un dardo agudo, que había sido mandado por la diosa Hera para vengarse de los Tebanos por ofensas recibidas de éstos en su contra, hacía terribles estragos en el país, ya que apostada en el monte Fiquión, planteaba complicados acertijos a quienes pasaban por ahí, devorando a quienes no respondían correctamente. Así las cosas, el rey Creón, con la intención de destruir al monstruo, ofreció su reino y la mano de su hermana Yocasta, a quien lograse vencer a la esfinge. Cuenta la leyenda, que en esa época llegó a Tebas Edipo, quien atraído por la oferta del rey Creón, fue en busca de la esfinge, quien al encontrarse con Edipo, le planteó la siguiente adivinanza, ¿cuál es el animal que tiene cuatro pies por la mañana, dos al mediodía y tres por la tarde? A lo que Edipo contestó, es el hombre, pues por la mañana, es decir, en su infancia, gatea con pies y manos. Al mediodía, o sea, en la plenitud de la edad, se sostiene sobre sus piernas. Y en la tarde, es decir, durante la vejez, necesita de un bastón para apoyarse. Refiere también el mito, que apenas terminó Edipo de pronunciar estas palabras, la esfinge se arrojó a las olas del mar. Obteniendo así Edipo el reino de Tebas y el lecho de Yocasta, su madre biológica, con quien procreó cuatro hijos, cumpliéndose de esta forma las profecías del oráculo. Toda vez que el incesto atrajo la cólera de los dioses, estos lanzaron como castigo una espantosa epidemia que diezmó a Tebas, pues las crías de los animales y los hijos de los humanos se desbarataban en el seno de sus madres antes de nacer. Consultado que fue en la emergencia, el oráculo señaló como causa del flagelo la muerte violenta del rey Layo, y como único remedio, la expulsión de su asesino. Por lo anterior, Edipo profirió las más atroces maldiciones contra el desconocido criminal, mas no tarda en conocer la terrible verdad, ya que el adivino Tiresias le revela que él es el autor del asesinato y que está casado con su madre, quien al enterarse de la verdad, enloquecida, se ahorcó colgándose de una viga, en tanto que Edipo se arrancó los ojos. Asimismo, indignados, los hijos de Edipo lo expulsaron de Tebas, y luego, espada en mano, se disputaron el trono. Finalmente, Edipo se marchó de Tebas, acompañado únicamente de su hija Antígona, siendo acogidos por el héroe Teseo, quien gobernaba Atenas. Refiere también el mito, que poco tiempo después, Edipo escuchó un espantoso trueno, el cual consideró como un augurio de su muerte, motivo por el cual se dirigió, sin su guía, al lugar donde debía expirar, y al llegar ahí, se sentó en una piedra, desató sus vestiduras, y después de purificarse, llamó a Teseo para encargarle a su hija Antígona. Poco después, la tierra se sacudió, y se entreabrió suavemente, para recibir bondadosamente.